En el momento que yo lo agrabe, pasa un motor Lo primero que tú tienes que hacer es comparar en los buscadores Es decir, hay muchísimos buscadores que tú puedes utilizar Está lo que es Skyscanner, está Trivago, está Kayak, Booking O sea, lo primero que tú tienes que hacer es eso Buscar en los diferentes buscadores, motores de búsqueda Y ver también qué tales ofertas tiene un buscador con ciertos hoteles que otro buscador no la tiene Lo segundo es ser flexible con las fechas, es decir, que tú viajes en temporada baja Porque es más que obvio que si tú viajas en temporada baja Pues los hoteles no van a tener como que los precios disparados Por ejemplo, si tú vas a Francia, tus tie... tus... guau Menos, tú estás pendejo, qué hijo En Francia los hoteles y los vuelos suelen estar muchísimo más caros en julio Que en cualquier otro mes del año Entonces, si tú tienes flexibilidad de viajar en abril, de viajar en septiembre Entonces, ya tú sabes que ahí tú lo vas a conseguir muchísimo más barato Y no me agrada el escándalo La tercera opción es que tú busques en Airbnb Pero el problema con Airbnb últimamente es que los precios lo han disparado muchísimo Y ya Airbnb no suele ser lo que era Es decir, ya los precios en Airbnb puede que tú te encuentres uno que otro oferta Uno que otro hotel más barato o una habitación compartida más barata Pero últimamente ya eso ha decaído lamentablemente El cuarto consejo es que busques siempre en el mismo motor de búsqueda que ya tú hayas utilizado Es decir, si tú has utilizado mucho lo que es Tribago Pues cuando tú utilizas varias veces lo que es el mismo buscador Tú te consigues esa oferta buenísima Porque ellos, a medida que tú más vas utilizándolo Ellos tienen como que ciertos programas de fidelidad Y lo que hace eso es que te consiguen más descuentos Por ejemplo, Booking, yo sé que tiene esa oferta Porque Booking es el que generalmente yo utilizo Y yo estoy ya en cierto nivel en Booking No sé cómo se llama Que ya yo puedo conseguir 10% de descuento en ciertos hoteles Si hasta ahora te han parecido útiles Padecido Como que una enfermedad ¿De una enfermedad? Parece Si hasta ahora te han parecido útiles los consejos que yo te he dado Pues yo te recomiendo que le des un like al video Para que me ayudes a que este canal tenga más exposición Seguimos El otro consejo es que utilices tarjetas de crédito que te den puntos Que sirvan para conseguir descuentos Es decir, hay muchas tarjetas de crédito de ciertos bancos Que te dan puntos que tú vas acumulando Y esos puntos te ayudan a ti a canjearlos Por lo que es hoteles baratos O incluso hasta por vuelos Pero eso tú tienes que averiguarlo bien con tu banco A ver si ellos tienen algún tipo de tarjeta de crédito Que te haga acumular esos puntos Y que tú después puedas canjearlos El otro consejo es que reserves con muchos meses de anticipación O bueno, no con muchos meses Porque tampoco es como que tú vas a reservar un hotel 9 meses antes de ir Pero sí trata de reservar un mínimo de 2 meses con anticipación Porque generalmente en los países europeos Se busca de que se reserve con 2 meses Porque ya después de ahí los precios comienzan a dispararse Y esto es debido a que el público que va de turista a los países europeos Suelen planificar esas vacaciones con mucho tiempo de instalación Porque tú sabes que Europa es un continente donde casi todo es muy caro Entonces es recomendable sí que tú verifiques en varios motores de búsqueda En fecha de temporada baja Con varios meses de anticipación Porque eso te ayuda a conseguir muchísimo más barato los precios de los hoteles Porque es obvio que mientras más se van acercando Pues más caro ellos lo van poniendo El otro consejo es un poquito contradictorio Pero en realidad es funcional No te hospedes en el centro de la ciudad Claro, yo no te estoy mandando que te hospedes en un barrio Donde te pueden apuñalar a las 12 del día por robarte un iPhone Sino que no te hospede en el mismo mismo centro de la ciudad Porque generalmente ahí es donde suelen estar los hoteles de renombre Los hoteles más caros Entonces trata de buscar así algo céntrico Pero en las afueras del centro de la ciudad No en un barrio, no en una favela Algo económico cerca del centro Eso se ha entendido El otro consejo es que busques un hotel que tenga incluido lo que es Wi-Fi y desayuno Porque si tú te vas a buscar un hotel que no tenga el desayuno incluido Pues entonces no es como que está barato Ahora bien, verifica también lo que es el precio del hotel sin el desayuno Y el precio del hotel con el desayuno Porque hay hoteles que tienen como que 10 dólares de más por incluirte el desayuno Entonces eso es una forma de tu ahorrarte dinero Si tú lo buscas sin el desayuno Ya tú sabes que con 5 dólares por ahí tú puedes comprar un desayuno Pues entonces eso es otra manera de ahorrar Pero sí trata de buscarlo con Wi-Fi Para que tú no tengas que también pagar por conseguirte un plan móvil Que cosa que yo veo innecesaria si tú vas a pasar poco tiempo en la ciudad a la que tú vas a visitar El otro consejo es que te hospedes en hostales La diferencia entre hotel y hostal es que el hostal es compartido O sea, tú compartes habitación con cierta cantidad de personas Y generalmente el baño es compartido Ahora bien, si tú viajas en pareja Un hostal es una buena opción porque hay muchos hostales que tienen lo que es habitaciones privadas Con su baño privado Tú te vas a conseguir hostales con habitación privada con precios de hostal Pero más barato que un hotel Que viene siendo casi lo mismo porque también te incluye el desayuno y también te incluye el Wi-Fi Que viene siendo lo mismo porque también te incluye el desayuno y también te incluye el Wi-Fi O sea que revisa precios en hostales porque te puedes ahorrar un montón Y un consejo muy importante que yo considero que es el más importante de todo Es que verifique siempre las reseñas del hotel en el cual tú planeas quedar Porque hay veces que ciertos hoteles te ofrecen muchísimas cosas Entonces cuando tú ves las reseñas, los comentarios de la gente dándole el feedback Tú te das cuenta que no te dan lo que te decía que te ofrecían Entonces siempre verifica las reseñas Yo te recomiendo que si te vas a hospedar en un hotel Y hay una valoración entre 0 a 10 estrellas Pues trata de hospedarte en un hotel que sea de 7.6 en adelante Porque nadie quiere pasar un mal rato Nadie quiere pasar un mal rato y menos en el extranjero Entonces nada, ese fue el video de hoy Yo espero que te haya gustado, dale un like al video Y nos vemos en la próxima Peace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!